A 3.000 metros sobre los Alpes italianos, una vida llega a su fin. Y comienza un misterio. Un misterio que se extenderá durante 5.000 años. ¿Quién fue este hombre? ¿Cómo murió? Hoy los investigadores aportan una trama completamente nueva a la novela policial más antigua del mundo. Hemos realizado un descubrimiento espectacular. Fue muy doloroso para el hombre de hielo. Una serie de hallazgos notables podría revolucionar nuestra comprensión de las épocas pasadas, porque esta no fue una muerte normal. 50 siglos después, aún obsesiona a los científicos.